Tan frío, otro flow, tú sabes, el aparato más caro, llegando de República Dominicana, aquí en los New York, con mi hermano Manny Zoom, de Zoom New York, tú sabes que lo que es ZoomNewYork.com, otro flow, un trozo de gente sicaria, esto va para tu ir el de una vez, para que ustedes sepan que ya el aparato llegó, ya ustedes lo saben, porque ya están controlados, ya ustedes saben que es lo que es, manito, otro flow, el aparato más caro, Rinald, Zoom New York, Manny Zoom, pa, que tiajol que. Gracias.